Música Hola chicas, bienvenidos a mi canal Anita Manualidades Bueno pues hoy voy a estar realizando una margarita bicolor Pero en esta ocasión va a ser en colaboración con mi amiga Mayra León Ella tiene un canal donde también se dedica a hacer flores de listón Popotillo, entre otras cosas Tiene unas flores súper, súper lindas que ha subido ahorita al canal De verdad es un canal que yo le veo bastante, bastante potencial Tiene flores divinas, preciosas, ideal para las tiaras, para las diademas Para las batitas de maternidad, en fin Tiene varios tipos de flores súper, súper preciosas Así que chicas, ella también va a estar realizando una flor en colaboración conmigo Así que por favor chicas, las invito a que vayan a ver su video Y obviamente, que se suscriban a su canal Que le dejen un comentario, que van de mi parte Y que le den like al video Así que, bueno chicas, vamos a empezar con el video ¿Qué materiales vamos a ocupar para realizar esta margarita bicolor? Vamos a estar ocupando 8 piezas en color turquesas Y 8 piezas en color rosa mexicano Va a ser de 1 centímetro de ancho por 4 centímetros de largo De igual manera, de 1 centímetro de ancho por 4 centímetros de largo Vamos a ocupar una media perla Vamos a estar ocupando aguja e hilo Encendedor y pistola de silicón Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar tomando nuestro listón Y lo que vamos a hacer es partirlo por la mitad Así como formar una L Ya que lo tengan aquí únicamente esta La van a subir para acá Suben hacia arriba De manera que nos quede alineado Como pueden ver Voltean y únicamente estas puntas la van a juntar Y nos viene quedando algo así Ya que lo tengan así únicamente Queman y listo Yo aquí tengo adelantada Ya las algunas piezas Y únicamente lo que vamos a hacer es pasar aguja e hilo Así como se ve aquí Repetimos el mismo paso Doblamos Y formamos como una L Así Ya que lo tengan así Vamos a subir esta puntita para acá La vamos a juntar Y la vamos a alinear Que nos quede así alineada Y la ponemos por enfrente Y únicamente lo que vamos a hacer es subir estas dos puntitas Así Nos queda así De ahí lo que vamos a hacer es quemar Y listo Volvemos y pasamos Aguja e hilo Y ahora lo que vamos a hacer es fruncir Ahora ya que después de que tengan fruncido únicamente lo que vamos a hacer es un nudito Así de esta manera Vamos a anudar Yo lo que hago es como que ponerlos De frente hacia la mesa Y jalo para apretar Y ahora si empiezo a hacer los nuditos Así Es un nudito normal Simple Vamos a cortar Con la tijera Y Nos queda así Ahora lo que vamos a hacer es Acomodar Nuestros petalitos Realmente esta florecita es exactamente como Como la margarita Mini La mediana Nada más lo que cambia Pues Es un poquito Pues El largo de listón ¿No? Y la combinación es de color Aquí pues Uno sí Uno no O sea Uno rosa Uno azul Uno rosa Uno azul Para que dé ese efecto de bicolor Y obviamente Y obviamente Ustedes aquí acomodan 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 Para hasta que Ustedes les guste Ya que lo tengan así Ahora vamos a Pasar a pegar Pasar a pegar nuestra media perla Pone una puntita de silicón Por en medio Y agarra la media perla Y la pone en medio Hacen un poquito Hacen un poquito de presión Y listo Como pueden ver No tiene mucha Ciencia Hacer esta florecita La verdad Se mira súper linda Y es súper 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 Sencilla de realizar Y con muy Muy poquito material Y bueno chicas Como les digo Mi amiga Mayra León Les tiene otra propuesta De florecita Así que Las invito Para que pasen Y vean su video Yo sé que les va a gustar Y el contenido Que tiene Quienes florecitas Súper Súper Preciosa La verdad Me encantan Y en la cajita de información Les voy a estar dejando Un enlace directo A su canal Y al video Para que vayan a ver Su propuesta Y obviamente Se suscriban A su canal Así que Bueno chicas Creo que esto Ha sido todo No olviden suscribirse Comentar Y compartir Nos vemos Hasta la próxima Bye bye